Se sabe en televisión, estuve en lo más alto Bajar de golpe es mi obsesión, aunque no quiera me caigo Pazas arriba, no puedo salvar, ni dar consejos, abrir o cerrar No tengo planos, voy a cambiar Y empiezo a encontrar mi voz, dos tonos arriba Pazete mucho glamour, ahora seré una rival Fíjame maquillo, no es nada especial Una heroína se debe cuidar Saber caerse, subir y bajar Música Y sobrevuelo, Kansas y Berlín Me corteo, colomacín Súper coco como Merlin Quiero subir, abrir o pegar Voy a subir, te voy a saltar, tiene necesidad Si piensas subir, yo ya no bajo Como va que ahí te vas a enterar Me corta una uña, esto es un estando Dejar tu cobalto, no me va a mí Música